Yo quiero ser gente de calor en la noche fría, se quiera delante todos los días. Yo quiero ser gente de calor en la noche fría. Quiero ser tu dueño, no sé si yo lo quiera, venga mamacita, yo soy una fiera. Quiero yo tenerla, amarla, respetarla y todas las mañanas poder acariciarla, besarla, ser travesuras, cantituras, tener una aventura, mami, como tú ninguna bella dama. La quiero en la cama, quiero que se entregue en cuerpo y alma, niña, devuelveme mi calma, ya no haga trampa ni tú, bésame para estar juntos. Soy yo de un loquillo cuando estoy contigo, me encanta cuando juego con tu ombligo acariciarte. Lento y despacito decirte te amo al oído, vámonos pa'l cuarto para hacer ruido. Se desató la furia animal, el agua es con el lobo que te puede atacar, criminal a la hora de devorar, anda con cuidado que te puede atrapar. Yo quiero ser, gente de calor, en la noche fría, de aquí en adelante, todos los días. Yo quiero ser, gente de calor, en la noche fría, de aquí en adelante, todos los días. No sé lo que tiene tu cara, no sé lo que tiene tu pelo, tú estarás a mi lado, soltarlo por hecho, bajo el mismo techo. Sigo pensando en cómo hacerlo, tanta belleza me traes tú envuelto, hago y deshago, mi deseo debe ser concedido. Dar de calor, dar de ese cariño, belleza por fuera y belleza por dentro, contigo el mundo. Se paraliza, mirada que chiza, que rápido atrapa, tú sabes princesa que estoy disponible. Solo tú llamas, y elimina y apaga mi fuego, que esto está que arde, de ti quiero ser yo el dueño. Ya tú sabes, es el voto tan extraño, el que controla la zona. Quiero ser, gente de calor, en la noche fría, de aquí en adelante, todos los días. Oye, tú serás mía, tarde o temprano, el productor, DJ, Pasto, BCB Record. Oye, yo nunca me olvido de mis panas, yo siempre los pauto, de hecho el de producer, Halo. Ya tú sabes, seguimos por encima, oye, encárgate de lo tuyo, y deja lo mío. ¡Gracias!